Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos están acompañando. Decirles que el día de mañana estamos convocando a las seis de la tarde en la casona de Jicotenca, en el anterior Senado de la República, a un foro sobre la educación inicial, un derecho, que es muy importante. Vamos a hacer un foro sobre el tema de la educación inicial. Estamos invitando al secretario de Educación, al presidente del Senado de la Comisión de Educación, al senador Rubén Rocha. Estamos invitando también al subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla. Estamos invitando a la propia secretaria de Gobernación para que nos acompañe. Y le hicimos una invitación también al director del Seguro Social, porque el Seguro Social maneja una parte de las guarderías y ven el tema de la educación inicial. Mañana estaremos llevando a cabo este foro a las seis de la tarde. Y lo que proponemos es que el tema de las estancias infantiles se pase a convertirse en un tema educativo, no en un tema de cuidado y de asistencia, en un tema de educación inicial para esos niños. Nosotros planteamos que el tema de la educación inicial es un derecho que tiene que ser respetado y que tiene que ser otorgado por el Estado mexicano. Planteamos que las nueve mil estancias infantiles, ya en este momento tenemos cerca de seis mil estancias infantiles. Si se hace una verificación, a lo mejor las que quedan, que realmente funcionan y que actúan en el marco de todos los requisitos, de todos los reglamentos, pudieran quedar unas tres mil o cuatro mil estancias infantiles, que tuvieran personal capacitado, que realmente estuvieran los dictámenes de protección civil, que realmente estuvieran dando la alimentación adecuada y tuvieran el número correcto también de niños atendidos. Esto es muy importante. Lo que estamos planteando es que este tema de las estancias se pase a la Secretaría de Educación y sea la Secretaría de Educación con indicadores y criterios educativos los que atiendan este aspecto, porque no es un tema de cuidado y de asistencia y de padrones, es un tema integral de educación, de formación, de desarrollar inteligencias, capacidades y habilidades de los más pequeños de nuestra sociedad, que son los niños de 45 días a 6 años de edad. Por eso estamos convocando este foro y vamos a tener la presencia también de gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Van a estar también organismos internacionales de derechos humanos y del cuidado de la niñez, acompañándonos en este importante foro. También el día de hoy queremos anunciar que el próximo miércoles 27 de marzo vamos a realizar una gran jornada de movilización a favor del campo mexicano. El día 27 vamos a movilizarnos desde las 8 o 9 de la mañana del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. Vamos a movilizarnos miles y miles de campesinos. Miles y miles de campesinos vamos a movilizarnos. Una demanda central va a ser la exigencia de la abrogación de la ley de reforma agraria salinista y para impulsar una nueva ley agraria que es la que presentamos inicialmente en el Congreso y que se ha estado retroalimentando mediante foros, debates, conferencias en todo el país. Esta movilización plantea la exigencia abrogar la reforma, derogar, echar abajo la reforma salinista en materia agraria, impulsar una nueva ley agraria, un nuevo marco, una nueva legislación agraria a nivel nacional que contempla cambios en la Constitución, cambios en el Código Agrario, crear un Código de Procedimientos Agrarios e impulsar el tema de una nueva legislación para las organizaciones económicas del campo. Esto es muy importante, es un nuevo marco jurídico que plantea el tema agrario, el tema de la tierra, la defensa y el fortalecimiento del ejido y de la comunidad agraria, lograr que el ejido y la comunidad sean sujetos de derecho y que la comunidad indígena y el ejido sean también sujetos del desarrollo nacional, de programas y de proyectos que vuelvan a incorporar a este sector de la economía rural que actualmente está excluido y abandonado al desarrollo nacional. Entonces estamos proponiendo de forma muy importante un nuevo marco legal agrario para fortalecer la pequeña propiedad y fortalecer el ejido y la comunidad indígena en nuestro país. Ese día vamos también a pedir reunión con la secretaria de Gobernación y con los diferentes secretarios del gobierno federal para exigir nuestro derecho a ser atendidos, a que recuperemos el espacio de las organizaciones sociales que hemos actuado en forma honesta y corresponsable para impulsar el desarrollo del campo y el desarrollo nacional. Por eso vamos a movilizarnos como parte de esta jornada. Zapata vive 100 años. Vamos a iniciar esta lucha porque el 10 de abril se cumplen 100 años de Zapata vive. Hoy vamos a iniciar con esta acción del 27 de marzo, esta jornada nacional Zapata vive. Y el día 10 de abril, día del asesinato y el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, vamos en Cuautla, Morelos, donde están los restos de nuestro general Zapata. Vamos a ir a Cuautla, Morelos a pasar lista con nuestro general Zapata, a decir, estamos firmes en esta lucha por la tierra y por la libertad en el campo mexicano. El 10 de abril estaremos realizando un importante evento en la mañana en Cuautla, Morelos. Probablemente en la tarde estemos en Ayosuzla, Puebla, municipio donde se firmó el plan de Ayala. El plan de Ayala se firmó aquel 28 de noviembre de 1911. Hoy vamos a ir también a recordar el plan de Ayala y a darle un homenaje a Emiliano Zapata, planteando que Zapata vive en los corazones de los campesinos y de los indígenas mexicanos. Y que esa lucha, ese plan de Ayala que se firmó aquel 28 de noviembre de 1911, todavía no logramos que se haga realidad. Hoy luchamos, por eso planteamos esa nueva legislación agraria, ese nuevo marco legal agrario que recupere el espíritu y la esencia de la lucha zapatista y del plan de Ayala que se firmó en Ayosuzla, Puebla. Hoy por eso aquí anunciamos esta gran jornada de lucha, esta gran jornada por la dignidad que vamos a empezar el primero, el día 27 de marzo y que terminaremos en el mes de mayo de este año con importantes movilizaciones del campo mexicano, por tierra y por libertad. Muchas gracias. No sé si haya preguntas de los medios que nos acompañan. Si no hay preguntas, queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos hicieron el honor de acompañarnos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted, senador. Muy amables.